Al punto que Pablo tuvo que irse, bendito sea el nombre de Jesús y de Filipo. Pero, aleluya, lo más lindo de todo esto es que los seguidores, aleluya, de Pablo, también comenzaron a tener, aleluya, persecución y resistencia. Pero ellos se mantuvieron firme, aleluya, creyendo en el mismo Cristo que el apóstol Pablo, aleluya, había predicado. Y dice la palabra que en el momento, aleluya, que Pablo estaba en la cárcel, aleluya, esta gente le enviaron a un miembro llamado Epapodito, que fue a llevar un regalo económico para sustentar a Pablo mientras se encontraba en la cárcel. Aleluya, y como el papodito fue, aleluya, a la cárcel, a ver al apóstol Pablo, Pablo en agradecimiento decide enviarle la carta de los filipenses a esta gente, aleluya, que no tan solamente eran agradecidos, sino que no tenían de cómo sustentarse. Pero, aleluya, a pesar de que no tenían mucho que dar, ellos daban de lo que no tenían para bendecir a Pablo porque ellos entendían que Pablo era el hombre de Dios. Ellos entendían, aleluya, que el obrero era digno de su salario. Y por lo tanto, aleluya, ellos estaban muy agradecidos de que Pablo lo hubiera llevado en el Evangelio. Por lo tanto, aleluya, cuando Pablo comienza, aleluya, a hablar en esa carta, esa carta no tan solamente hablaba de agradecimiento, sino que en esa carta el apóstol Pablo los exhota, aleluya, a seguir hacia adelante. Porque al igual que el apóstol Pablo hablaba, aleluya, o estaba pasando persecución, estas personas, aleluya, estos filipenses también estaban pasando persecución. Pero a pesar de la persecución, ellos reciben una carta de su oración, dejándole saber de parte del apóstol Pablo que él estaba agradecido, aleluya, por lo que ellos habían hecho. Por lo tanto, el apóstol Pablo le habla desde el versículo, desde el versículo 12, diciendo, aleluya, no es que tenga necesidad de nada, pero he sabido contentarme en la abundancia como en la escasez. He sabido estar preparado para tener hambre como para pasar necesidad. Pero eso que lo valido es que Pablo le dice, todo lo puedo en Cristo que me lo merece. Cuando hablamos de esta palabra, gloria, gloria de Jesús, no simplemente decir todo lo que yo quiera, aleluya, lo puedo en Cristo. Cuando hablamos de decir, aleluya, todo lo puedo en Cristo, esto significa que todo, aleluya, lo puedo en Cristo, de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque usted puede ser una ley, aleluya, y querer tener éxitos. Pero ese no es el contentamiento del cual le hablaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablaba del contentamiento, aleluya, de hacer la voluntad de Dios. Que no importa lo que tú seas reconocido o no seas reconocido, tú te contentas en predicar el Evangelio de Dios, porque sabes, aleluya, que Dios se alegra en aquellos que hacen su voluntad. No lo digo yo, que era la palabra de Dios. El profeta Jeremías dijo en el capítulo 8 del siglo 10, aleluya, un pueblo que estaba pasando necesidad, aleluya, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Cuando, aleluya, el profeta Jeremías le habla, el pueblo se encontraba en un momento, aleluya, donde había sido sacado por 70 años de su palacio, aleluya, de su templo, por no hacer la voluntad de Dios. Esto viene como consecuencia de que ellos no cumplieron el pacto, aleluya, y llegaron a las consecuencias. El enemigo tomó ventaja, pero en medio, aleluya, de las consecuencias, Dios le da una palabra por el medio del profeta Jeremías, para alegrar el corazón a esta gente que había sido, ha perdido y estaban pasando mucho desánimo, y muchos dolores por causa de su desobediencia. ¿Y qué nos enseña todo esto? Estamos en serio, aleluya, que muchas veces nosotros tomamos malas decisiones, muchas veces nosotros nos descuidamos, y tiene la consecuencia, gloria al nombre de Jesús, pero en medio de la consecuencia, gloria al nombre de Jesús, hay un Dios que trae una palabra de fortaleza para la vida, que dice, aleluya, el gozo del Señor, nuestra fortaleza. ¡Amén, aleluya! 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 No tengo mucho que dar, pero gloria al nombre de Jesús, lo que Dios me dé y soñaré. Bendito sea el nombre de Jesús, cuando hablamos de gozo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, hablamos de bendecir a Dios, hablamos de alegrar en el momento difícil, muchas veces nosotros pasamos persecución, pasamos necesidad, pasamos momentos difíciles, gloria al nombre de Jesús, cada uno de nosotros nos va a llegar el momento, aleluya, de aflicción, el momento de necesidad, así como el apóstol Pablo. Yo nunca pensaba en no perder mi trabajo, gloria al nombre de Jesús, habló por mi nombre de testimonio, nunca pensé, aleluya, que me iba a tener que pedir prestado a mis hermanos de la iglesia, nunca terminar, aleluya, pensé que me iban a dar un bocado de comida, pero me pasó, aleluya, como le pasó al profeta Líaz, que cuando se encontraba en el arroyo, aleluya, Dios permitió que el arroyo se secara, gloria al nombre de Jesús, Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Te bendecí en medio de la persecución, te bendecí, aleluya, y te proveí algo, aleluya, en medio de un momento de crisis, aleluya, pero es tiempo, aleluya, de que te mueras, ¿sabes por qué? Porque el apóstol, aleluya, el profeta Líaz, tenía que tratar con su ego, ¿sabes por qué? Porque en aquel tiempo, aleluya, no había nada más vergonzoso, que una viuda, aleluya, sustentar a un profeta, y Dios le dijo, ¿sabes qué? Bede, aleluya, o de la vida de esa renta, para que te sustente, aleluya, yo no quiero pensar, aleluya, cómo se sentía el profeta Líaz, pero qué cosa más vergonzosa, es que una viuda, que necesita ser sustentada, te sustentía a ti, pero había algo que se llamaba, el game, aleluya, lo que había que tratar, con su propio yo, y Dios estaba formando su carácter, y cuando aplicamos, en nuestras vidas, aleluya, hay cosas en nuestras vidas, que Dios tiene que tratar con nosotros, al momento que somos quebrantados, hay momentos que Dios nos pasa, aleluya, por el proceso, hay momentos que Dios nos venga a pasar, por la necesidad, porque si no pasamos por el proceso, ni por la necesidad, no conocemos más de cerca, y Dios siempre me vuelve, por el proceso, solo me pide, si, aleluya, y oiga, por el niño, pasó la misión, que ven, Él pasó por el proceso, hay momentos, gloria al nombre de Jesús, donde Dios va a permitir, que nosotros para el rato, y yo entrémos dentro de una cárcel, aleluya, no fue en el momento, aleluya, porque Jeremías, entró en la cárcel, donde lo lloró, la voz de Dios, cuando le dijo, clama a mí, y yo te responderé, y me explicaré cosas grandes, y ocultas que tú no conoces, o sea, con pocas palabras, todavía había una parte de Dios, que el profeta, Jeremías no conocía, pero Dios estaba permitiendo, que el profeta fuera encarcelado, para que él pudiera ver, aleluya, cosas grandes en su vida, que yo te quiero decir, hay momentos que van a llegar a tu vida, la prueba cuando llega, aleluya, llega, pero no para destruirme, la prueba llega, la prueba llena de lucha, para que tú puedas tener madurez, en medio de la lucha, de la que Dios te ha dado, sabes por qué, porque nosotros caminamos, de proceso en proceso, hay un proceso, que nosotros tenemos que pasar, para que Dios nos lleve, a tu mayor nivel de gloria, el proceso que Dios tiene, permite que nosotros pasemos, para que nosotros podamos llegar, al propósito de Dios, en nuestras vidas, mi hermana, la verdad, aleluya de Dios, si nosotros no pasamos, por la prueba, no deberíamos decir, no tenemos paciencia, porque si algo bueno, tiene la prueba, aleluya, significa que da paciencia, y la paciencia, produce esperanza, aleluya, y la esperanza, no vergüenza, porque Dios, aleluya, que está en nosotros, nos ha dado esa esperanza, para que podamos caminar, de gloria en gloria, y de victoria en victoria, y cuando hablamos, de la postre Pablo, la postre Pablo, estaba leitando, a la iglesia de Filipos, aleluya, a los filipenses, a que ellos, no dejaron de, aleluya, de predicar el Evangelio, cuando hablamos, de su iglesia, aleluya, el libro de Hechos, capítulo 16, menciones de iglesia, en gloria, el nombre de Jesús, y dice que una de iglesia, la de Dios, no tenía con que dar, a ellos, sin embargo, aleluya, sufrir, cuando tú das, de lo que no tienes, aleluya, Dios te va a multiplicar, porque si algo bueno, Dios se acerca de mí, Dios lo divide y resta, Él lo multiplica, la lucha, y lo multiplica en gloria, gloria, en nombre de Jesús, si Dios divide, lo hace para mostrar su gloria, como lo dice en el marco, que dividió el marco, pero era, con el propósito, de mostrar la gloria, de Él en su vida, la pura del pueblo de Caen, y todo, hasta que todo, entender, de todo lo que te hace, como lo que te hace, de lucha, lo hace, para formar nuestro carácter, para aumentar nuestra fe, para que podamos, seguir caminando, para que podamos, decirle al mundo, aleluya, que hay un Dios, que todavía, provee en medio de los tiempos, hay un Dios, que todavía sufre, aunque tú digas, que no sufre, porque hay promesas, en la Biblia, aleluya, que Dios siempre va a cumplir, porque la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, y Dios verás, en la Biblia, en el libro de los años, capítulo 37, gloria, en nombre de Jesús, la Biblia dice, que conoce a Dios, los días de los perfectos, y la verdad de ellos, será para siempre, versículos 18 y 19, luego te dice, que no se van a avergonzados, en el mal tiempo, y en los días de hambre, serán saciados, eso se llama, providencia de Dios, en el ejemplo, lo tuvo Abraham, Abraham, Dios le provechó, aleluya, le provechó un cordero, gloria, en nombre de Jesús, cuando Abraham pensaba, aleluya, que iba a perder su hijo, pero sabe que, por la obediencia de Abraham, él vio los resultados, porque en su descendencia, fue como las estrellas, por el mal, cuando tú pasas, por el desierto, aleluya, mira para arriba, aleluya, porque de arriba, viene la promesa, aleluya, le ha dado la gloria de Dios, para ser la bendecida, salen los ojos, a los pontes, de donde vendrá mi socorro, hasta que respondí, aleluya, estoy respondiendo a su hijo, mi socorro, viene de Dios, que hizo los cielos, y la tierra, que hizo los cielos, y la tierra, porque sabía, que Jehová habitaba, en los montes, se manifestaba, en Shaddai, en los montes, se manifestaba, la presencia de Dios, en los montes, por ser vio, el dedo de Jehová, hirviendo las tablas, aleluya, para darme una fe, que iba a limpiar al pueblo de Israel, para caminar, hacia la promesa, alabar, 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 aleluya, y Pablo, lo único que quería decirle, aleluya, esta congregación, aunque tú estés pasando, lo que está pasando, vive al diablo, todo lo fuego, en Cristo, que me fortalece, que te pasan, aleluya, la resurrección, para el de la celebración, que te reclamas, oye, todo lo fuego, en Cristo, que me fortalece, porque la prueba, que tú estás pasando, aleluya, es, aleluya, es comentario, ¿sabes por qué? porque luego que tú pasas la prueba, vendrá el nivel de gloria, el diablo, le va a hacer la guerra, aleluya, las guerras, no se van a acabar en la tierra, porque hay un diablo, que anda como león crujiente, buscando a quien devorar, pero mientras él esté, aleluya, también hay un Dios, que te accede por tu vida, y por la vida, diciéndote, aleluya, yo soy el que me da fuerza, cuando tú caes, aleluya, todo el hábito, vive el débil, fuerte soy, aleluya, aleluya, muchas veces nos debilitamos, en el camino, muchas veces perdemos fuerzas, muchas veces, hasta ofendemos a Dios, pero Dios, y su misericordia, te dice, hijo mío, levántate, aleluya, el saludo, capítulo 37, versículo 23, dice, que por Jehová, se guardaba los pasos del hombre, cuando el hombre cayera, aleluya, no quedará mostrado, porque Jehová, sostiene su mano, quien te sostiene, es Jehová de los ejércitos, quien te da fuerza, es Jehová de los ejércitos, vamos a tocar en el capítulo 41, si no me equivoco, de Isaías, hay una cita muy interesante aquí, aleluya, que me llamó la atención, que lindo Dios, mi alma, la palabra gloria de Dios, creo que es Isaías, capítulo 41, versículo del 28 al 31, mi alma, la palabra gloria de Dios, aleluya, vive Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, Isaías capítulo 41, versículo 28, versículo 28, versículo 28, capítulo 40, perdónenme, dice en el versículo 28, aleluya, no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no despallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, no hay quien lo alcance, amén, cuando seguimos viviendo, dice, le da esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas, al que no tiene ninguno, lo muestro para la niña, para los jóvenes, los muchachos se patinan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se partidharán, que significa esto, aleluya, que nosotros nos cansamos, pero hay un Dios que no se cansa, hay un Dios que siempre vela por ti, aleluya, ahora en los momentos de tu debilidad, hay un Dios, aleluya, que tiene sus ojos puestos en ti, dice el capítulo 34 de los Sancos, del siglo 18, si no me equivoco, que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos, y atentos al que el amor de ellos, esto significa, aleluya, que sobre millones y millones de ángeles, y acá, aleluya, aleluya, de caer en el cielo, Dios ha decidido poner sus ojos sobre ti, y sobre mí, porque nosotros representamos la corona de la creación, con la luz de Dios, aleluya, por encima de millones y millones de ángeles, hay un pueblo que Dios creó, a su madre y su herencia, pero Dios quiere, aleluya, el comportamiento, de cuidar de nosotros, por eso, a mí me aviste que no te preocupes, de lo que tú hayas de vestir, mañana o de comer, porque si los aves, aleluya, a Dios, las detró, ¿cuánto pasa a nosotros, que no somos sus hijos? Porque hay un Dios, que está pendiente a cada uno de nosotros, en cada fricción que tú pasas, en cada momento que tú pasas, aleluya, Dios está pendiente, para ayudarte en tu momento, no significa, aleluya, que tú no vas a pasar necesidad, no significa, que vas a pasar tristeza, no significa, aleluya, que todo va a estar en paz, pero en medio de tu momento difícil, hay un Dios que camina contigo, y que si caes, Él te va a levantar, aleluya, si te caes la fuerza, Él te va a levantar, para que puedas caminar, hacia la meta final, y al último, terminamos con esto, cuando el diablo, se levante contra tu vida, aleluya, dile, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, que si no lo pidas, y a Dios, no lo pidas, no lo pidas,